Cuanta alegría a tu lado, en los días que te conocí Pensando en vivir una vida, pero todo fue mentiras y engaños Tu amor no fue real, mientras yo estaba para ti Y tu nunca estabas para mi Cuando me dejaste, yo era el que buscaba Cuando te alejaste, yo era el que rogaba Cuando me dejaste, yo era el que buscaba Cuando te alejaste, yo era el que rogaba Que no me dejaras, que yo te quería Que no te alejaras, que yo te amaba Que no me dejaras, que yo te quería Que no te alejaras, que yo te amaba Por amor te rogaba Pero nada te importaba Buscando cariño En brazos de otro, piensas olvidarme Quieres lastimarme Así tengas cuantos No será lo mismo Porque mi cariño Siempre fue sincero Siempre fue sincero Así tengas cuantos Y nada Nada será igual Por tu amor betadero En las buenas y en las malas Como yo lo hacía Y eso jamás volverás a encontrar Recuérdalo Tarde me di cuenta Que solo fuiste un error en mi camino Porque yo te amaba con la verdad Y para ti Solo era un pasatiempo Un mal amor No busco venganza Ni tengo rencores Pero en esta vida Lo que haces se paga No busco venganza Ni tengo rencores Porque en esta vida Lo que haces se paga Si me traicionaste Si nunca me amaste No vale la pena Que yo esté sufriendo Si me traicionaste Si nunca me amaste No vale la pena Que yo esté sufriendo Al final de todo Ya no somos nada Al final de todo Ya no queda nada Al final de todo Ya no somos nada Al final de todo Ya no queda nada Tu amor fue mentira Una fantasía Yo que te creía Tanta hipocresía Tu amor fue mentira Una fantasía Y yo que te creía Tanta hipocresía No confundas mi humildad Con la cobardía Porque en esta vida Todo se paga Todo se paga Amor con amor Traición con traición No esperes No esperes confianza Si tu no das confianza No esperes amor Si tu no das amor Y no llores Cuando te reclame De nuestro pasado Revelación Récord ¡Genio Récords! ¡Historias del Éxito! 060 Estudio La marca borada ¡Historias del Éxito! ¡Historias del Éxito! ¡Historias del Éxito! ¡Historias del Éxito!